Pues yo pienso que jugamos bien durante mucha parte del partido y pienso que solamente un error y nos metieron gol, pero también tenían suerte ellos que tuvimos errores también adelante. Me sentí bien, más importante porque pude ayudar al equipo y podíamos ganar tres puntos, pero un punto también es bueno. Yo creo que ya estamos con más confianza, somos un equipo que quiere la pelota, le gusta jugar y ya mantenemos la pelota más que la manteníamos al principio del año y tenemos que seguir adelante con eso.